Gracias doña Mauren, sí, este hoy venimos amigas comenzar este año con cenefas con cortinas, un placer estar con ustedes de nuevo, agradeciendo a Dios la oportunidad de tenernos acá y acá en mi, en la mano tengo la copia de la cenefa que vamos a hacer, ven acá está, acá se ve mejor, la podemos hacer de diferentes tamaños, la podemos hacer con argollas, la podemos hacer con trabillas como la que tenemos acá y del tamaño que nosotros queramos, aquí traigo la copia para que ustedes vean que la podemos decorar, aquí está la cortina de fondo que es la transparente, después tenemos la otra que es la gruesa y tenemos la cenefa, ven acá tenemos esta hermosa cortina, acá yo traigo el patrón ya listo, como nosotros lo vendemos así como viene, entonces ustedes lo van a recortar o lo van a sacar con ruleta si quieren conservar el patrón y también lo que es la trabilla, porque yo lo voy a hacer con trabillas, ven entonces acá ya comenzamos a elaborar la cortina, entonces venimos y cortamos el patrón, lo sacamos en otro papelito y lo vamos a poner en la tela siempre siguiendo las reglas de corte y confección que siempre les decimos, tela doble, sesgado de la tela, donde vamos a poner los pliegues, donde vamos a poner los ruedos y todo eso, ya hemos hablado bastante sobre esto de las cortinas, esta es una cenefa muy linda porque se puede hacer grande, pequeña, del tamaño que nosotros queramos y para decorar cualquier parte, puede ser un cuarto, puede ser la sala y puede ser el baño, no hay ningún problema y es muy muy linda y muy fácil de elaborar, acá ya yo traigo cortada la cortina para ya caminar un poquito más con esta cortina para irles dando lo máximo este año, además tomando en cuenta todas esas señoras que no les gusta mucho la costura, por ejemplo en esta cenefa que traigo de muestra, que es la de la ventana, ahí vemos que ella viene toda quemada, toda quemada y casi no usé máquina, que es lo que les gusta a muchas amigas, que no se use máquina, entonces acá ya yo tengo el patrón listo, vengo marco los ruedos, marco el ruedo de abajo, el ruedo de arriba, así le voy a hacer ruedo y luego vamos a marcar lo que son los paletones, esta cortina es pequeña, si ustedes ven es pequeña, si nosotros sacamos la cortina de más grande, pues nos van a dar más paletones, esta la hice de cinco paletones, aquella la hice de cuatro paletones, para que ustedes vieran que esto puede variar, o sea que en costura nosotros podemos jugar mucho con los patrones, los podemos hacer más grandes, más pequeños y más diferentes, entonces vamos a comenzar a hacer lo que son los paletones, acá yo marqué, acá yo marqué, yo dividí en la cantidad de paletones que quiero y cuánto le voy a poner al paletón por encima y cuánto le voy a poner hacia abajo, ahora entonces ya acá la tengo lista, siempre marqué, yo aquí marqué, ven ustedes, unos piquetes, ¿para qué esos piquetes? para que esos piquetes se vean bien, ¿verdad? ahí para que ustedes vean que se ven bien, ¿por qué? porque es importante, podemos marcar con alfileres, con tiza, con lápiz, con lo que queramos, pero acá yo marqué con piquetes grandecitos, ven ahí se ven los piquetitos bien, dividimos la cantidad de tela entre los, entre los, la cantidad de paletones y comenzamos a formar los paletones, ¿verdad? entonces vean la forma que lo vamos a hacer, acá yo los dejé de 5, de 6, de 6 centímetros, o sea dejé el ruedo 5 centímetros y comencé a hacer los paletones, acá, ven esta forma, venimos acá, venimos acá, este lo tiramos para acá y lo ponemos encima del otro, de este de acá, ¿lo ven? y aquí comenzamos, ven, uno sobre otro, esto lo que difiere de las otras es que las otras paletones van continuos, este no, este va a ir uno encima del otro, ¿ve? uno encima del otro, cuando a nosotros ya nos dan, entonces ya lo ponemos acá, uno encima del otro, ¿ve? entonces aquí venimos, venimos acá y así hacemos los 5 paletones, yo dividí la tela y me dio 5 paletones de 10 centímetros, ¿verdad? y me quedó un pedacito de fuera donde voy yo a poner el fleco, puede ser fleco para la orilla, puede quemarse, puede ser fleco, puede ser vivo, puede ser encaje lo que uno quiera, ¿ve? acá venimos y tiramos completamente para acá, ya acá en este lado nosotros tenemos los 5 paletones, acá los acomodamos bien, los acomodamos bien, ¿ve? y le ponemos un alfiler, sin antes acá yo les indiqué que yo les había hecho, véanlo acá, ¿ven acá? se ven los paletones que estamos haciendo, entonces llegamos y lo marcamos acá y lo cerramos, ¿ve? si nosotros vemos todos los paletones van uno sobre otro, ¿lo ven? uno sobre otro acá, para que nos den después la forma acá, ¿ve? entonces aquí está 1, 2, 3, 4, 5 y nos sobra este pedacito, que es el pedacito donde nosotros vamos a poner, en este caso, que yo traigo un flequito acá para ponerle a ese lado, ¿ve? entonces vamos a hacer este, antes de todo esto los paletones, nosotros tenemos que hacer acá, ya sea vivo, ya sea ruedito, yo aquí le hice un ruedito pequeño, ¿ve? muy pequeño el ruedito de acá, muy finito, esto tiene que ir muy finito para que se vea bonito, entonces le ponemos acá el ruedito, le ponemos los paletones acá y vamos a hacer los otros, ya también los tenemos marcados, para que se nos haga muchísimo más fácil, entonces vamos a comenzar a marcar los otros paletones en la misma forma, en la misma forma que yo marqué los otros, ¿ve? volvemos la cortina y ponemos, ya aquí están marcados con pie, con unos piquetes grandes, para que no se nos pierdan, ¿verdad? y porque yo quería que ustedes vieran en la forma que yo los marqué, uno sobre el otro, aquí no hay problema, porque nosotros lo ponemos uno sobre el otro, igual que el otro lado, nos va a quedar este otro lado, para ya nosotros tener esto listo, ¿ve? acá venimos, y acá, ¿ve? poniendo el paletón, uno sobre otro, uno sobre otro, ya, bueno amigas, espero que hayan entendido esta parte de la cortina, ya acá yo dejé, ya este otro lado terminado y acá lo acomodo, espero que hayan entendido acá, lo vamos a dejar hasta acá por hoy, un placer amigas estar con ustedes, muchísimas gracias, les recordamos los cursos en diferentes partes del país y las esperamos en la sede de mujeres del 2000, en Cartago, en Punta Arenas, muchísimas gracias y bendición para todas las familias.